Segundo, iré a hablar con Bajar. Y tú también irás para que arreglen de inmediato esta situación, ¿de acuerdo? Eso no es necesario. Yo hablaré con ella. Gracias por venir. No tienes que agradecerme. Solo fue bajar un piso por el ascensor. Me hubiera ido si no hubieras venido. Vamos a perder el bus, Osge. Quizás Timuchín ya se fue a clases. No, hoy no tiene clases en la tarde. ¡Ya llegó! ¡Nos vemos luego! Adiós. Hola, preciosa. Hola. Esperamos al hermano de Berfu. Estudia aquí. Saldremos un rato. ¿Quieren venir? No, yo debo ir a casa. Iré contigo. Oye, ¿qué vas a hacer con Gulzun? Tranquila, ya tengo todo bajo control. Pero si te llama, debes seguir el juego. ¿Entendido? Está bien. Podemos irnos.